Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más 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 El único centro que recibió Fue aquella cruz Y por eso aquí bajo, y nació Jesús. Como bebas y pastor, mandó unimos por lo fiel. Y en Navidad Él descendió, y sentaron los risos de Él. Hoy día quiero contarles bien, Jesús es ese rey. Entre los pastores estaba yo, y al ángel escuché. En un pueblo lejos de aquí, llamándome en Él. En un estado olvidado, Él vino a nacer. Junto a los pastores, y sufre, y un ángel desvió. Y les digo, no temáis, pues hoy, os han nacido un rey. Hoy día quiero contarles bien, Jesús es ese rey. Entre los pastores estaba yo, y al ángel escuché. Hoy día quiero contarles bien, Jesús es ese rey. Entre los pastores estaba yo, y al ángel escuché. Hoy día quiero contarles bien, Jesús es ese rey. Entre los pastores estaba yo, y al ángel escuché. Mateo, capítulo 18, versículo 21. Un mensaje bien puntual, muy importante, bien dinámico. Ustedes, si se dieron cuenta, la obra de teatro que hemos visto tenía que ver con una parábola que Jesús habló, y que ahora quiero leer y desarrollar bien puntualmente con ustedes. Dice el capítulo 18, del versículo 21, el libro de Mateo. Entonces, él acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo este siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, su ofensa. Bueno, hermanos, esto es algo apasionante. Tal vez uno de los pasajes más difíciles de digerir de la Biblia. Y si lo pensamos bien, es el más difícil. A que más que menos tenemos cierto dominio propio en cuestiones morales, en cuestiones personales y espirituales, pero en cuanto al perdón, ese sí que cuesta. Conozco gente que ha logrado mantener una vida casta, que ha logrado bajar 20 kilos de peso, que ha logrado, no sé, sostener su empresa. Pero perdonar de esta manera que el Señor nos está pidiendo es algo que necesita una explicación. Se exige una explicación por todo lo que les voy a decir. En primer lugar, vemos que Pedro le hace una pregunta a Jesús. Y si hay una pregunta, quiere decir que había una conversación previa. Y el contexto de la pregunta que Pedro hace, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Tiene que ver con los versículos 15 al 19, donde Jesús habla de la disciplina en la iglesia. No hace falta que lo lean ahora, les digo. Jesús nos dijo, porque la mayoría conoce. Si alguien peca contra ti y te hace un daño, ve y háblale en privado. Primer paso. Pedro, si oye y se arrepiente, ganaste un hermano. Si no se arrepiente y sigue perjudicándote, ve y toma dos más testigos. Ve hasta ahí y habla con él. Si no se arrepiente, ve y habla con la iglesia. Que las autoridades se vayan y digan a este hermano, pará con esto. Si no oye ni a la iglesia, échenlo. Ténganlo por gentil y publicano. Entonces Pedro, apelando a una ley judía, le dice, ¿hasta cuánto he de perdonar? 70 veces, perdón. ¿Siete veces? ¿Por qué dice siete veces? No es que se le ocurrió, le gustó el número siete. Él respondía a una ley hebrea que hablaba de esto, de perdonar siete veces y parecería muy misericordioso siete veces. Y de hecho lo es. En primer lugar, la mayoría no queremos perdonar ni una sola vez. Vamos a ser sinceros. Por lo menos a mí me ponen, voy a hablar por mí otra vez hoy. No voy a hablar por vos. A mí me cuesta lo perdonar una vez. Pero hay algunos súper espirituales, entre ustedes habrá, que perdona de todo corazón una vez, ¿sí o no? Estamos no de acuerdo. Pero hay gente que perdona dos veces. Hay gente que perdona tres veces. Pregunto, ¿cómo crees alguien que perdona cuatro, cinco, seis, siete veces? Jesús le dice hasta setenta veces siete. Por supuesto que no tenemos que hacer un cálculo matemático y decir, bueno, la cuatrocientos noventa y uno ya no le perdona más. Porque setenta por siete es cuatrocientos noventa. Entonces, no es un cálculo matemático lo que el Señor nos invita a hacer. Sencillamente lo que Cristo nos dice con esta forma de decir, de expresarse, etc. Es decirnos de que nuestro perdón debe de ser indefinidamente o tenemos que tener un estilo de vida de perdón. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. Que yo me la hice y que seguro vos te lo haces. Si perdonar es eso, perdono, suelto, perdono, suelto. Mi amor, te fui infiel, te perdono mi vida. Mi amor, te volví a ser infiel, te perdono mi corazón. Mi amor, te volví a ser infiel, somos seres humanos, caemos, te perdono. Mi amor, te volví a ser infiel nuevamente, te perdono mi vida. Jefe, te robé, tranquilo, la tentación está ahí, te perdono. Jefe, te robé, no te preocupes, tranquilo, seguí en tu puesto. Jefe, te volví a robar. No te vayas a preocupar, tu aguinaldo va a estar intacto, ni te voy a descontar porque yo tengo mucha misericordia. Jefe, volví a robarte, tranquilo nomás. Mi amor, te pegué, no te preocupes mi vida. Me dejaste así a un lado, pero yo te voy a seguir perdonando. Te volví a pegar, otra vez. Ahora te volví a perdonarme, mi amor, tranquilo, te perdono. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué preocuparse por los pasos que el Señor previamente le dijo? Mira, confróntale una vez, si no va entre dos, si no va entre tres, si no va en la iglesia y después échenlo. No es contradictorio lo que decís 490 veces ahora, si recién nomás nos dijiste que cuando alguien nos arrepiente lo echemos de un lugar. Si la cosa es así, ¿cómo planteas Jesús? ¿Por qué simplemente nos perdonamos y dejamos nomás que el hermano siga viniendo como señal a la iglesia? No importa lo engorroso que sea su testimonio para todos. ¿Por qué? Bueno, reitero. La Biblia debe ser tomada en su contexto. Un texto fuera contexto, un pretexto. Si su contexto inmediato, versículo antes y versículo después no nos dice nada, tenemos que mirar su contexto mediato. Mediato. ¿Qué es el libro? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué circunstancias? ¿Qué ocurrió? ¿A qué estudiar? Y luego mirar su contexto general de Génesis y Apocalipsis, cuál es el consejo de Dios para entender un versículo o un pasaje oscuro o difícil de interpretar. Si leemos fuera su contexto este pasaje, podríamos decir, o yo lo digo, que esto alentaría a la impunidad. Y la impunidad sería parte de la iglesia. Y una iglesia o un país o una empresa o cualquier sociedad humana que no administra justicia, termina esa comunidad de personas, sea una nación o una congregación local, cayendo en indisciplina, en venganza y por último en rebelión. Es por eso que en el contexto anterior nos habla de cómo confrontar al hermano para que no caigamos justamente a lo que dije. Y cómo actuar ante alguien que nos arrepiente. Pero lo que acá el Señor nos está enseñando es cómo administrar el perdón. El perdón es un don que tiene que ser bien administrado o si no, perjudica. El dinero es un don, es un bien que bien usado bendice a mucha gente, mal usado corrompe a mucha gente. La fuerza física es un don que bien usado bendice a otros, pero mal usado puede dañar a otros. Así también la inteligencia y todo tipo de don y de bendición, aún siendo bueno, es perjudicial si no se administra bien. El perdón es un don. ¿Por qué es un don? Un regalo. Porque no va a fluir de manera natural de tu corazón. Es un don de Dios. Y así como uno pide al Señor cosas, tiene que pedirle al Señor el Espíritu la capacidad de perdonar. Pero ¿por qué tenemos que perdonar? Y voy a poner un panorama así para que vos te puedas identificar en el punto, porque sé que acá hay muchos que antes tienen que perdonar. Nunca se falla. Cuando uno dice vamos a perdonar a alguien, nunca se falla. Alguien siempre está con una necesidad de perdón. Primero, cuando un hermano, una persona peca contra nosotros y me perjudica, y si ahora te digo ¿quién está en esa situación? Y muchos levantarían la mano. Lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión, porque no lo vas a sentir, de perdonarlo en tu corazón. No importa lo que haya ocurrido. Alguien te dice, bueno vos sabés que fulano dijo esto de vos. Y ahí mismo, sea lo que fuera, o mientras mirás los papeles y descubrís que tu cajera te robaba, ahí mismo, o descubriste una foto de tu pareja con otra persona. En ese momento, antes que explote la ira y la amargura, ahí mismo tenés que decir. Estoy hablando a cristianos, a creyentes que manejan estos principios. Lo perdono en el nombre de Jesús. No importa lo que sientas. Toma esa decisión, declara, yo lo perdono. Luego el Señor te va a ayudar. En primer lugar. ¿Por qué? Para que no anide en tu corazón rencor ni amargura. De hecho, Efesios 4.31 dice, Antes sed veninos unos con otros y misericordiosos, perdonando unos a otros como también nos perdonó a nosotros Cristo. Entonces, ¿qué hago cuando alguien me ofende? Lo primero, perdono. Toma esa decisión. Yo ahora le perdono. La buena noticia y la mala al mismo tiempo es que vas a tener muchísimas oportunidades de practicar esto. Especialmente si es cuestión de chismes, difamaciones, malos comentarios. De lo más básico, que no es tampoco poca cosa, porque una ofensa puede generar y desarrollar un efecto dominó en el corazón de la gente hasta el punto de volverlo un criminal. La amargura de su corazón. Segundo punto. El perdón tiene que ser para todos. Escuchen. Para los arrepentidos, porque hay alguien que te falle y se arrepiente. A eso no hay tanto problema en perdonarle de repente. Se arrepiente, vamos a suponer que vos te das cuenta, se arrepintió de verdad. Le perdono. ¿Por qué le perdono? Porque el arrepentimiento y el perdón pueden restaurar a alguien. Pedro negó, maldijo a Cristo. Se arrepintió de verdad. Jesús lo perdonó y terminó siendo el líder de la iglesia primitiva. El perdón genera restauración. El perdón impide que una persona quede en el lugar donde falló. Si hay arrepentimiento. Decir conmigo, si hay arrepentimiento. Eso no hay drama. Ahora, ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Muy bien. Se perdona lo mismo. Pero no más por la persona solamente, solamente, sino en primer lugar por tu corazón, para que no anida amargura. Yo le suelto, le dejo. Dejo de estar centrándome en ese error que cometió. Pero, también para la persona no arrepentida. ¿Por qué? Porque la persona no arrepentida, al enterarse tu perdón, según la Biblia Romano 12.20, ascuas de fuego amontonarán su cabeza. Dice que eso significa, le avergonzarás. El perdón, aún al no arrepentido, le quiebra. Yo hace un tiempo atrás puse un video, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, donde un asesino en serie, fue condenado a muerte o a cadena perpetua, porque mató a algo así como 30 y pico mujeres, en un lazo de no sé cuántos años, luego de haberlas violado. Y en los Estados Unidos, ellos parecen que tienen esta costumbre, de que cuando al reo se le condena, el reo tiene que enfrentarle las palabras que digan los parientes a las víctimas. Y se le pone al hombre ahí, ahí en custodio, policía, etc., ahí en el juzgado, y pasaba en fila, podés encontrarlo en YouTube, la gente a decirle, los padres, los hermanos, el marido, de todas estas mujeres que él había violado y matado. Por supuesto, uno a uno le echaban maldición, odio, rabia, y uno a uno, vos podías ver el rostro del criminal, pedante, altivo, sonrisa, así. Era, sinceramente, había policía, tenía que sostenerle a la gente, porque era como para tirarte encima y ahorcarle, más o menos. Su indiferencia, su dureza, le miraba así mientras un papá lloraba, le miraba así mientras un hijo lloraba y le maldecía, bate al infierno, que te pudra. Y vos veías acá en el cuello, el rostro de la gente, así, el odio que tenía. Hasta que allá al último viene un señor gordito, ya mayor, de barba blanca, y le mira y le dice, qué difícil haces que yo cumpla los mandamientos de mi fe, le dijo. Pero te quiero decir una cosa, mataste a mi hija de 22 años, pero yo tomé una decisión, yo te perdono. Cuando le dijo eso, ustedes le van a ver a ese hombre, a ese criminal. Se arregló el lente, se quebró y empezó a llorar. No soportó que una víctima le diga, te perdono. El perdón desata algo en el corazón aún de la persona más dura. Ahora, me dirá, pero pastor, vos no le conocés al que me ofendió a mí. Ese ya sabe que le perdonaste mucho y aún así no se quiebra. Sigue. Bueno, ¿qué hacemos con ello? Le perdonamos porque el perdón es ilimitado. Decí conmigo el perdón es ilimitado. Ahora te da la clave. La reconciliación no de sí. Amo y no por parte. Un principio básico, vamos a la mente. ¿Dios se reconcilia con alguien sin arrepentimiento? ¿Dios? No. ¿Qué te pide el Señor? Que te arrepientas y ahí Él te restaura. ¿Sí o no? ¿Te parece coherente que Dios pida algo a sus criaturas que ni Él lo va a hacer? No es coherente. Entonces, si hay este caso de una persona que no se arrepiente, le diste todas las oportunidades, le volviste a dar una y otra vez la posibilidad de restaurar lo que fuera, negocios, relaciones sentimentales, lo que fuera. y esta persona no se arrepiente, pues bien, el perdón está por una cuestión de soltar tu corazón, pero no la reconciliación. El Señor no nos pide, es más, dice, que le deje, dice el capítulo del 1 Corintio, porque nadie está sujeto a vivir bajo esclavitud. Yo te libero, te vas, pero la reconciliación no. ¿Por qué? voy a seguir dándole oportunidad a un hombre deshonesto que me puede fundir la empresa o a un hombre, pongo este ejemplo, que puede terminar llevándome al cementerio o llenándome una enfermedad venérea o destruyendo la vida a mis hijos. ¿Hasta qué punto? Bueno, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, unos hasta qué punto va a perdonar. Bueno, el perdón está, pero la reconciliación no estamos obligadas. Esto es para poner un equilibrio, porque si no, ¿qué hacemos? El perdón es una cosa, la reconciliación es otra. Nadie tiene por qué estar al lado de una persona que no se arrepiente, pero sí Dios nos pide que perdonemos. Jesús en esta parábola nos muestra el trato que Dios tendrá con una persona que tiene un carácter implacable y no perdonador, aún entre cristianos. Implacable y no perdonador. La parábola nos habla de un rey a quien le debía un siervo suyo y la deuda era imposible pagar. Te contextualizo porque a lo mejor no manejaba los números que manejaban ellos. Diez mil talentos le debía. ¿Qué es eso? En aquella época se ganaba por una jornada laboral un denario por día. Sería como que hoy creo que 82 mil, 84 mil por día una jornada. Eso es lo que ganaba alguien por un día de trabajo. Si uno trabajaba 300 días en un año, 300 denarios ganaba ese año. Entonces, alguien debía 100 denarios, 100 días de trabajo, tres meses y medio de trabajo a lo mejor era. Era pagable. El problema es que lo que debía este hombre al rey, diez mil talentos y un talento era, un talento era 100 denarios, significa que este hombre debía de trabajar dos mil setecientos treinta y nueve años para pagar una deuda de un millón de denarios. Un millón de días. Lo que le debía este hombre al rey era dos mil setecientos sesenta años de trabajo. Lo que a él le debían era 100 días laborales. Ahora bien, uno dirá, pero bueno, ¿cómo un hombre puede adquirir ese tamaño de deuda? El punto no está ahí. El punto está en que él no podía pagar su deuda. Y el rey, ante su imposibilidad, lo que hace es darle gracia, le perdona. Pero increíblemente, este servidor, este jornalero, le dice algo que es para tomarte el pelo. Dice, tené paciencia, yo te lo voy a pagar todo, dijo. Si fuese mil veces más próspero lo que él era, si ganaba mil denarios por día, en 100 años le pagaba todo, no le alcanzaba la vida. Pero yo creía que podía pagar. Y esto no representa a nosotros. Por supuesto, Dios Padre es el rey, a quien por culpa de nuestro pecado le debemos algo que jamás podemos más pagarle. A veces nosotros decimos, bueno, nosotros somos como un vaso de agua pura con una gotita de agua servida, agua de cloaca, pero esa agua ya no puede ser tomada porque esa gotita lo contamina todo. Como diciendo, nosotros hacemos buenas cosas, pero también las cosas mal impiden que nos podemos reconciliar con Dios. El punto es que al revés, que los seres humanos somos según la Biblia el vaso totalmente de agua servida con una gotita de la gloria de Dios porque tenemos también cosas buenas, tenemos capacidades y ese vaso es imposible tomar, es imposible purificar. Creemos que podemos ganarnos al favor de Dios si somos buenas personas. La pregunta es, ¿somos buenas personas? Te hago rápido. Si te hago una pregunta sincera, rápido, te digo, ¿alguna vez mentiste? Todos me van a decir sí. Y si me decís no, corroboro que son mentirosos en serio. Primer punto. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos mentido. ¿Verdad? Perfecto. Ahora pregunto a la persona que le digo ¿vos mentiste alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se dice al que miente? Mentiroso. O sea que si vos mentiste sos un... O sea que lo primero que tiene que decir cuando te pregunta un periodista su defecto mentiroso. No es puntual o excesivamente perfeccionista. No, no, no. Mentiroso. Te pregunto ¿alguna vez mataste? ¿Y cómo te puedo creer si me dijiste de decir soy un mentiroso? Entendí que ya no podemos mantener ni un tipo de relación ya partiendo de esa base. No te podemos preguntar nada. Por ejemplo ¿alguna vez codiciaste a una persona que no sea tu pareja en tu corazón? No me responda. ¿Cómo se le dice a esa persona? Adúltera. O sea que mentiroso adúltero. ¿Alguna vez robaste? No. Pagaste todos tus impuestos pagaste a tu empleado lo que tenía que pagar nunca entraste ahí por un costadito en algún concierto en algún evento ¿alguna vez te fuiste a un 15 que no se te invitó y comiste grande? ¿Sos ladrón? ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios en vano? De la Sam la gran hijo Dios mío y vio una película porno eso es blasfemal o sea que cada un buen ratito ya somos mentirosos adúlteros blasfemos y ladrones y codicioso también ¿verdad? ¿verdad? No somos buenos pero la gente te va a decir no, si yo soy más bueno que malo es decir más cara dura si soy más bueno que malo y otro más cara te dice si no soy tan malo me iría al cielo te dice tan malo otros se comparan con Hitler para asegurar no soy tan malo como Hitler te dice ¿verdad? Entonces más o menos asegura pero la verdad es que nadie ni la más buena ni la más ni esa señora más distinguida ni ese caballero más servicial ni ese joven más rebelde ni ese criminal más pervertido tiene posibilidad de pagar la deuda con Dios según la Biblia es una deuda impagable lo único que podemos es recibir es gracia perdón no hay otra cosa pero Dios nos perdona conforme perdonamos a los que nos ofenden eso dice el Padre Nuestro y ahí hay un problema hermano porque a veces nos soltamos a veces yo yo te cuento hablo de mí soy un ser humano estoy parado frente a vos por pura gracia no porque soy mejor que vos hay veces que yo me lo peco y le pido perdón a Dios pero no me siento perdonado algo me dice que no estoy perdonado como que hay una piedrita en el zapato es muy privado muy íntimo muy mío hasta que por ahí me acuerdo que hay alguien que en Chimoceo dijo algo malo en mí pastor te cuento un poco lo de que dijeron de vos para orar no más pastores para orar por esta persona que está hablando de balde de vos y ya me contamino todo ya entonces hay que hacer el filtro de la prudencia el filtro de la prudencia bueno en primer lugar ¿es necesario que yo sepa? si es necesario que vos sepas bueno segundo filtro ¿estás seguro que verás lo que vas a contar? si estoy seguro ¿lo escuché personalmente? ah bueno tercero ¿podría yo solucionar el problema? si podré entonces contame si no superas otro filtro ¿estás seguro? me contaron que por ahí que una persona dijo que para ese no hubo que no entonces no me cuentas necesito saber no no te van ni te vienen pero te ya no me vas a contar para embromarte el día no entonces si pasa el filtro entonces filtro te di necesario que sepa ¿estás seguro que sabes que es cierto? yo puedo hacer algo al respecto entonces que te cuente mucha gente te cuenta y yo digo ah no a fulano no le estoy perdonando porque la otra vez me contó un hermano super espiritual para que ore de que él dijo por mí esto y me contaminó el corazón y yo me enojé y miren que estamos hablando de lo más básico no estoy hablando de gente que fue abusada estafada como el pobre abuelo acá que el yerno miren un poco el abuelo ponete en su lugar para hacer un obra de teatro es tu yerno le deja te funda la empresa y con la plata se va con la con otra mujer le deja a tu hija y a tus nietos y vos tenés que recogerla ellos quebrados económicamente eso sí que es una alaja de yerno eso me dijo a mí una vez un hombre y tiro esta palabra sabia para todos cuántos son acá jubilados viudos o sea no viudos abuelos ya acá cuántos son ya personas 60 para arriba 70 bueno muy bien me dijo una vez a mí un un hermano le decía un hombre 72 73 años que le fundió su yerno me dijo algo que yo lo tomo como una sabiduría de vida me dijo Emilio pastor cuidado no hay peor cosa para un suegro con buenos ahorros que un yerno con buenas ideas me dijo suegro tengo una buena idea vos tenés una platita para hacer guardar en el banco sí tengo mi ahorro de 40 años cuánto es y 300 millones de baníes yo sé lo que vamos tengo una buena idea suegro vamos a duplicar en un año eso en serio le dice el otro no hay peor cosa para un suero perdón para un suero con buen ahorro que un yerno con buena idea anotá no es un versículo bíblico pero está a la par anotá no vas a fallar no está bien si tenemos una idea nada más el yerno ha quitado un préstamo del banco o tomar un 10 millones a ver qué hacer primero no todito no entonces tenemos que perdonar y la teología de la gracia el regalo inmerecido es la gran palabra inclusiva del cristianismo miren hoy en día todo tiene que ser inclusivo ustedes saben eso verdad no me discrimine esa es la frase célebre bueno la biblia te voy a demostrar que es inclusiva y no discrimina en primer lugar dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todito ustedes son pecadores verdad que nadie puede decir me discrimino todos son pecadores y inclusivo que significa la gracia la gracia que significa es algo que te da o que da uno a alguien que no que es más de lo que pide de lo que cree y de lo que se merece y miren ustedes sus vidas miren sus errores miren sus aciertos miren la cruz y se van a dar cuenta que ustedes recibieron mucho más de lo que creían pedían y merecían por lo menos en mi caso mucho más ahora toda la historia de la biblia está fundamentada en la gracia tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento está lleno de gracia no mentira en el antiguo testamento está la ley del talión ojo por ojo diente por diente a mi no me vas a engañar si espera no entendiste la ley del talión no es una ley de venganza es una ley de justicia y de refreno de la maldad porque refreno de la maldad porque los seres humanos somos así me quitan un ojo y le voy a quitar yo la cabeza te muevo un ejemplo te chocan tu auto así chiquito le voy a matar espera por mandar al taller tres días después te traen tu auto no hay que matarle somos así somos totalmente proporcionales en nuestra venganza entonces el señor necesita regularnos te quito un ojo quítale también su ojo te quito un diente quítale un diente no la mandíbula hasta con el pobre árbitro él entra al capa yo me suelo a la cancha entra y bueno está y ya la gente y se equivoca se acuerdan la madre una proyección sadomasoquista le matan al pobre el tipo ni le conocen le meten a la hija le meten todos tocan su dignidad porque no vio nomás ahí un tiro libre somos violentos los seres humanos entonces el señor dice no esto está feo vamos a regularle un diente bueno otro diente si no explota después viene al señor al que te maldice bendecirle porque ya el espíritu está en nosotros y no ahora hace dos mil años somos tremendos pero la vida está llena de gracia te demuestro en el antiguo testamento no voy a poder hablar uno por uno pero mira Adán y Eva que hubieran sido ellos si la gracia de Dios no actuaba y no les cubría Caín mató a su hermano por envidia y Dios le puso una marca en la frente dijo para que nadie te mate y vivió se casó tuvo hijo formó una ciudad y murió de viejo Caín ¿les parece? eso es justo a ustedes claro que es injusto porque nosotros creemos que somos Abel pero hoy ya somos Caín ¿verdad que calidad el señor había sido? ponete en el lugar correcto para ver de la forma correcta vos y yo somos Caín porque Abel dice que era justo y vos y yo somos justo por favor que es nada nos conocemos mira que tu esposa está a tu lado y ella es doctora en tu defecto y experta en tus errores no una gente todos somos malos somos vanidosos somos envidiosos somos manipuladores todos hasta para ver una película con otra esposa mi amor podemos ver una romántica si mi amor lo que vos quieras y después está esta es la última de narco espectacular la serie y le pudo bueno nada mi amor vamos a ver narco narco y el otro feliz y ahí y está egoístamente viendo algo que él quiere y no la otra que quería ver romántico hasta ese detalle hasta crear guerras el mismo potencial tenemos todos la gracia de Dios que hubiera sido en Abraham en Isaac en Jacob la historia de los Pachecas está saturada de gracia y perdón que hubiera sido los hermanos de José si él no actuaba con gracia sobre ellos Moisés Aarón María Josué David David Salomón y los profetas todo fue gracia Dios actuó en gracia sobre María la madre de Jesús llena eres de gracia sobre los apóstoles sin la gracia de Dios el perdón y merecido de Pedro no hubiera sido lo que fue Pedro no hubiera llegado donde llegó si Dios no le perdonaba tampoco el ladrón ¿se acuerdan del ladrón? el ladrón arrepentido o la prostituta Magdalena o la samaritana de varios maridos o la adúltera a ser lapidada o el gran apóstol Pablo perseguidor de la iglesia toda la Biblia está saturada de gracia de regalo y merecido el rey en la parábola representa al Dios Padre el endeudado nosotros que en nuestro orgullo creemos que podemos pagar la deuda del pecado y reconciliarnos con Dios por medio de nuestra autosuficiencia el ser humano siempre quiere que se sea benevolente para con su pecado pero y misericordia para los demás pero al final de esta parábola está reservada para los orgullosos no para los arrepentidos entreguenos a sus verdugos eso es para los orgullosos no para los arrepentidos Jesús vino hecho a salvar a los pecadores Jesús vino a salvar a los enfermos no a los santos ni a los justos Jesús vino para el pecador arrepentido y esta es una gran noticia si es que alguien lo va a tomar en fe que Dios es un Dios de arrepentimiento ahora hay dos cosas que tenemos que hacer ahora para terminar este tiempo uno porque quiero resetearte para este año te reseteas de todas las contaminaciones de este año pregunto ¿cuántos fueron ofendidos en nimidades o en cosas grandes este año cuántos fueron ofendidos les pido por favor que levanten la mano sin miedo cuántos fueron ofendidos algo pasó este año que les lastimó que les hirió incluso a sus cónyuges levanten la mano yo también a mí me ofendieron amén ellos esas personas tienen que ser perdonadas no significa reconciliadas y que no se arrepiente y que es un problema no estamos ahora pregunto algo así porque hasta acá todos somos víctimas ¿cuántos este año ofendieron? ¿cuántos ofendieron? ¿dónde están la gente a quien vos ofendiste? ¿te gustaría que estén en otro culto escuchando este mismo mensaje? eso te digo también porque a veces pues siempre nos ponemos del lado equivocado como víctimas solamente así que fuiste perdonado esperan pregunto ¿cuántos de los que ofendieron fueron perdonados por alguien de carne y hueso? sinceramente fallé y me perdonó de vuelta yo soy uno de ellos ¿cuántos? ¿da gusto? espectacular a mí me encanta les quiero más lo que puede decir que me perdona bueno hay gente que quiere quererte más tiene que ser perdonado y yo pido esto cinco minutos no se me apuren porque una vida vale más que todo el oro del mundo dice la vida y acá hay gente que tiene que ser libre yo pido que con este espíritu sin que esto sea una oportunidad para mandarte muda por favor quiero que nos pongamos en pie por favor quiero que cerremos nuestros ojos no quiero que mires a nadie vamos a hacer un ejercicio espiritual te voy a guiar es bíblico lo que voy a hacer pero es necesario que vos te enfoques especialmente los que levantaron la mano dijeron yo necesito perdonar imagínate lo que está en un box así en una cabina telefónica solo aunque esté alguien a tu lado quiero que cierres tus ojos y visualices una cruz allá arriba en una colina como a 100 metros de distancia esa cruz está ahí colgada en el madero alguien que está ahí por vos vos deberías de estar ahí él está pagando tu culpa y a tu lado no me mires hacer el ejercicio espiritual a tu lado está esa persona que te vino en mente en esta prédica puede ser desde un amigo alguien que habló mal de vos te hirió puede ser alguien más grave te quitó tu marido tu esposa le llevó a tu hija te estafó te abusó yo no sé las circunstancias yo apelo al Espíritu Santo solamente él puede ayudarnos está a tu lado quiero que le pongas a tu lado a esa persona quiero que le pongas a tu lado desde aquel que chismó se dio chiquitito hasta alguien que pudo haber hecho algo mucho más grave ahora quiero que le tomes de la mano a esa persona ahí en tu corazón en tu mente y le lleves hacia la cruz y mientras le llevamos vamos a hablar no para que no escuche el de al lado sino para que no escuchemos nosotros porque tenemos que soltar con nuestra boca mientras le llevamos le vas a decir fulano fulana papá mamá hermano marido esposo no sé quién es esa persona le vas a decir yo quiero hoy perdonarte le estás tomando la mano y estás caminando con él hacia la cruz quiero que le digas te suelto y quiero que le digas esto a esa persona está caminando a tu lado vos le tomaste la mano le estás guiando hacia el calvario le vas a decir te bendigo decile te bendigo te perdono te suelto te bendigo seguí caminando hasta esa cruz y cuando estés enfrente quiero que a esa persona le hagas sentar bajo esa cruz deja que la sangre de Cristo vaya goteando su cuerpo vaya cayendo sobre él esa misma sangre que te limpió a vos de tus ofendas ese mismo hombre que está ahí por tu causa empiece a bendecir a esa persona y ahora le vas a dejar a esa persona ahí y vas a enfocarte en vos mirando a esa cruz y vas a decir Señor Jesús yo te doy gracias porque me perdonaste yo te pido Señor que me ayudes a perdonar en obediencia dile en obediencia y en fe traigo esta persona en este lugar para que tú le des el mismo trato que tuviste conmigo perdón misericordia te repito que el perdón es un don divino no lo vas a sentir así que vamos a pedirle Señor Jesús yo te pido que tengas tu misma capacidad de decir amigo a aquel beso traicionero de mirar con compasión a aquel amigo que me negó de mirar con misericordia a una mujer indigna que no se merece misericordia de entablar una conversación con la persona más rechazada de la comunidad Señor Jesús en tu nombre yo suelto y yo perdono a esta persona dile a papá a mamá a mi ex marido a mi ex esposa a mi hijo en el nombre de Jesús le perdono y mi paz decir y mi paz no estará determinada por lo que me siga haciendo yo decido perdonar y ser libre en el nombre de Jesús ahora yo quiero hacer lo siguiente para terminar hay personas porque el perdón también hace un proceso porque han sido profundamente dañadas o ya la amargura han ido en su corazón de muchos años y yo pido que con humildad sin vergüenza porque todos tenemos luchas esas personas porque veo a gente quebrada y yo quisiera que a esas personas les sigamos ayudando en consejo y en oración yo pido que pase sin vergüenza para poder acá orar por su vida tomar sus datos y poder durante la semana llamarles para llevarles y ayudar a un proceso de perdón más profundo porque veo gente muy tocada y no queremos dejar así no hay que dejar nada en el corazón pueden ir pasando en este momento esas personas pueden ser gente que viene por primera vez o puede ser gente que a lo mejor a lo mejor ya es de la iglesia no importa eso yo quiero tomar sus datos y quiero orar por su vida acá señorita por favor yo pido que los intercesores y las intercesoras ya vayan tomando a esas personas Cristina Carla por favor los intercesores con un varón si es posible las mujeres con una mujer adelante varón mirando hacia allá vamos a orar por su vida y vamos a tomar sus datos aunque sean de la iglesia porque tenemos que a estas personas servirles ayudarles porque hay algunas personas que han sido tan dañadas que no se soluciona eso con una simple oración hay que llevarla en un proceso de perdón inclinen todos sus rostros por favor en el nombre de Jesús libre, libre, libre libre todo tipo todo abuso que hayas sufrido todo que hayas tratado tu vida con indignidad el señor te dignifica de vuelta fue la voz del diablo hablándote a tu corazón pero esta es la voz de Dios diciéndote que tu vida es preciosa tu vida es preciosa tu vida es digna y yo te bendigo hoy y lo que pudieron haber hecho en los secretos yo te lo digo públicamente la deshonra en secreto hoy yo te honro públicamente y yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús vamos a pasar los intercesores todas las que puedan por favor porque la gente va a pasar porque hay mucha necesidad vivimos en un mundo caído donde muchos daños nos han hecho y también tal vez hemos hecho hay gente que ha pasado esta mañana y dijo yo necesito que se me perdone hombres y mujeres de oración hombres y mujeres de fe con una lucha tremenda porque la experiencia de la gente es muy dura quiero que oremos un minuto antes de bendecirle a todos por favor pongan las manos hacia allá hacia esta gente que pasó empiecen a interceder señor sana el corazón de tus hijos perdona sus pecados sus luchas te pido padre que tú les lleves a un proceso profundo señor donde su corazón se limpie su corazón se limpie señor y pueda empezar de una manera milagrosa al 2009 sano sana en el nombre de Jesús de todo abuso que haya sufrido de todo dolor que haya experimentado en el nombre de Jesús hay esa mujer mayor también vamos a socorrerla vamos a socorrer a esa mujer que está llorando el pastor allá hay una hermana que está llorando profundamente yo quiero hacer lo siguiente gente linda y preciosa que está acá quiero bendecir su vida y que los que tengan que retirarse en un rato se retiren en silencio allá afuera pueden saludar adquirir los materiales mientras acá terminamos de orar por la gente y quiero decirles que hoy a las 5 la tarde tenemos el mismo mensaje pero a las 7 va a ser el teatro amén hermanos amén si quieren volver a invitar a alguien que ustedes crean que necesita oír este mensaje levanten sus manos por favor los que están acá y digan Señor Jesús te entrego mi vida sáname límpiame sé que allá afuera al salir de aquí estará la tentación estará la ofensa pero yo Señor apelo a ti que tú me ayudes a superar toda ofensa toda amargura en tu nombre en tu nombre decido tener un corazón sano decido tener paz decido perdonar en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén y amén seré regalos a ti a su papá marquita si paco va luego el mundo en la montaña te llaman el peguará cuando chimpás se echó la cena y te lanzó de peñú estamos en noche buena la noche de poraigú que lindo que está el desebre y la mano por mi tú y las solitías cantando son tristezas de peñú te regalos al día chimpá la latina chimpá cová luego el mundo en la montaña te llaman y te guará el pece de los amigos y el cariño hacia Jesús se lanzaron con el mosto y el famoso arroz Jesús en la tierra el masco verde y en la mente una ilusión o vaya oí la gente o vaya el corazón te regalos a ti es chimpá la latina chimpá cová luego el mundo en la montaña te llaman y te guará te regalos a ti es chimpá la latina chimpá cová luego el mundo en la montaña te llaman y te guará te regalos a ti es chimpá la latina sin pato cová luego el mundo en la montaña te llaman y te guará luego el mundo en la montaña te llaman y te guará también es tan tanto está la dulcísima canción Las montañas suelgo a dar como fiel contestación. ¡Gloria! ¡Adiós en las alturas! ¡Gloria! ¡Adiós en las alturas! ¡Los pastores sin cesar! ¡Sus glores dan a Dios! ¡Cuán glorioso es el cantar! ¡Es un melodioso amor! ¡Gloria! ¡Adiós en las alturas! ¡Gloria! ¡Adiós en las alturas! ¡Gloria! ¡Adiós en las alturas! ¡Adiós en las alturas! ¡Gloria! 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 ¡Adiós en las alturas! ¡Gloria 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 en Eterno Rey, cantemos a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar a los pecadores bajo el seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en la humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, el príncipe de paz eterna, gloria a ti, a ti Jesús. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. ¡Gracias!